Para conectar otros accesorios FM, necesitarás sustituir la carcasa del portabaterías SONET por la carcasa del portabaterías FM de SONET. Retire la carcasa del portabaterías estándar. Asegúrese que el bloque de la carcasa del portabaterías está en la posición de desbloqueo. Si no está en la posición de desbloqueo, use el destornillador suministrado con su kick de SONET para girar en el sentido contrario a las agujas del reloj a la posición de desbloqueo. Deslice la carcasa del portabaterías FM sobre el marco del portabaterías y tenga cuidado de no emplear demasiada fuerza. Las entradas de aire de la carcasa del portabaterías deberían estar en el mismo lado, como el conector de cable de la bobina de la unidad de control. Inserte su receptor de pines tripolar en el puerto FM. Siga las instrucciones del fabricante para utilizar el sistema FM. SONET detectará automáticamente las señales sonoras tan pronto esté activado el sistema FM. SONET DE OCASI